En este vídeo daré una visión general de la interfaz de Ableton Live. Ableton Live tiene dos vistas principales, la vista de sesión y la vista de reglos o arrangement. Haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha o utilizando el tabulador del teclado, podemos pasar rápidamente de una vista a otra. En la parte izquierda se encuentra el navegador, que puede mostrarse u ocultarse haciendo clic en el ícono triangular de la esquina superior izquierda o utilizando el atajo de teclado Comando-Option-B o Control-Alt-B en Windows. En la parte central están las pistas, que pueden ser de audio o MIDI, organizadas de izquierda a derecha. A la derecha tenemos los retornos de efectos y la pista maestra donde convergen todas las señales de audio. Los botones de la parte inferior derecha permiten mostrar u ocultar ciertos detalles de las pistas, como la gestión de las entradas y salidas o los mandos de envío. Si hay algún clip o efectos en una pista, puedes verlos en la vista detallada de la parte inferior de la pantalla. Pasemos rápidamente a la vista de arreglos. Lo primero que observamos es que tanto el navegador como la vista detallada también son accesibles en esta vista. También observamos que las pistas están dispuestas horizontalmente, de arriba a abajo, y que a diferencia de la vista sesión, hay una línea de tiempo horizontal para desplazarse en el tiempo. En la parte superior vemos el desplazamiento de los tiempos musicales, mientras que en la parte inferior vemos el desplazamiento en segundos y minutos. Con el trackpad puedo moverme a la izquierda y a la derecha, o si tienes un ratón, tienes que pulsar arriba y desplazarte. Mueve hacia arriba y hacia abajo para acercarte. En la parte superior hay un panel de vista previa que puedo ampliar según sea necesario. En este panel puedo saltar rápidamente a una sección específica de la pista, simplemente haciendo clic o puedo alejarla. También se puede acceder a este panel en la vista de sesión, yendo al menú Ver y haciendo clic en Vista General. La barra superior es la misma en ambas vistas y cuenta con numerosos controles. Empezando por la izquierda, el botón Link, Tap Tempo, Follow Tempo, Ajuste de BPM, Medidor, Metrónomo y Cuantización de Lanzamiento Global. En el centro, el botón de Seguimiento, el indicador de posición de la vista a disposición y los botones de transporte. Después tenemos el botón de Sobregrabación, el botón para armar las automatizaciones, la captura y la grabación para la vista de la sesión. A la derecha tenemos los controles para ajustar el bucle en el arreglo de las funciones de Punch In, Loop y Punch Out. Finalmente, a la derecha tenemos el botón para activar el modo de dibujo, el teclado MIDI del ordenador, el mapeo de teclas, el mapeo MIDI y la indicación de consumo de recursos.